...de ganar dinero para los inversores siguen existiendo. Desde Saxo Bank, el principal banco de inversión que opera online con origen en Dinamarca, trazan una estrategia de perfil conservador pensando en el pequeño inversor. Creo que en todo caso podemos tener una visión positiva si vemos que se rompen esas resistencias y se consolidan. Para el inversor conservador la cartera que tenga desde luego va a estar en buena situación si vemos que el mercado rompe resistencias 2007. Por lo tanto de momento expectativas de conservarlo, al que no esté en el mercado mantenerse en liquidez sencillamente a la espera de que se rompan. Si vemos que se rompen esas resistencias, en todo caso el incremento de posiciones o el tomar posiciones para los que estén en liquidez, compras. ¿Y qué pasa con quien quiera arriesgar un poco más y buscar una mayor ganancia? También hay posibilidades. Más arriesgadas, creo que está claro. Si vemos que se consolidan en rupturas, el que tenga una cartera un poco más arriesgada o esté buscando, podría buscar small o middle caps americanas, que son las que ya he dicho antes que han roto de lejos las resistencias de 2007. Ese mercado atomizado que hay de small caps o de middle caps americanas está funcionando muy bien y probablemente los rendimientos mejores de 2003 se consigan en esos sectores. Pero siempre y cuando, insisto, se mantenga las perspectivas positivas de las rupturas de resistencias. Porque de no ser así, también es cierto para el que elija la opción arriesgada que las small caps o las middle caps serán las que más castigados se vean si viene una corrección del mercado en general.